Este especial llega a ustedes gracias a negocios en tu mundo, inspiración para la acción. El día de hoy tenemos un especial de todo lo que vimos, todas las innovaciones que vimos en la feria CIES 2021. Este programa lo desarrollamos en conjunto, negocios en tu mundo e itenlinea.com. Los periodistas, Juan Carlos Yepes, Vianet Monsalve, Linda Bustamante y quien les habla, José Rondón. En este programa les hablaremos de los robots domésticos que ha lanzado LG y de varios dispositivos que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Y algunas de las cosas que observaremos hoy en nuestro programa son a Moflin, el robot que ya tiene emociones mucho más cercanas a las que nos gustan con nuestra mascota. Y además, la mano robótica de Brain Robotics, una mano que hace muchísimas acciones de manera más confiable. Y algo que quedó muy claro en la feria CIES de Las Vegas es que la tecnología tiene que ser una gran aliada para mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias. Así es, Juan. Prueba de ello son los robots domésticos que nos presentó LG. Veamos la nota. Los dispositivos domésticos inteligentes ahora también son asistentes para facilitar procesos de comunicación desde casa, una de las situaciones derivadas de la pandemia que se convirtió en oportunidad para las compañías tecnológicas. Los emprendedores y pequeñas empresas emergentes o grandes empresas y Global Brands Tech tienen el poder de ayudarnos a ser más inteligentes, más saludables, más compasivos y más empoderados para obtener ayuda. Las soluciones tecnológicas al servicio de los hogares también se convierten en una ayuda extra en labores como lavar los platos, llevar la ropa sucia a su lugar o preparar la mesa para una cena. Asimismo, son tendencia los dispositivos de salud que miden signos vitales desde casa. Permiten a médicos y enfermeras recopilar datos de pacientes fuera del hospital y tener capacidad de ver el desarrollo del problema y síntomas para poder intervenir. Consumer Technology Association predice que este tipo de mercado crecerá un 46% más que el 2020. Esta innovación que les traigo a continuación les va a encantar a los amantes de cuidarse en la parte física y mental, pues tiene que ver con un tapete interactivo que proporciona instrucciones guiadas para diferentes tipos de entrenamiento. Fue uno de los ganadores en los premios CIES 2021. Este tapete tiene sensores por toda la superficie que rastrean automáticamente las posturas de la persona que se está ejercitando y le proporciona retroalimentación en tiempo real, sobre todo para ayudarle a corregir las malas posturas. La compañía dijo en un comunicado que el yoga ayuda a desarrollar una inmunidad fuerte y a controlar el estrés durante los tiempos actuales. Con Yogaify estamos ayudando a las personas a practicar yoga, manteniendo el distanciamiento social y aún estando conectados con sus compañeros y maestros. Tenemos la misión de hacer que el yoga sea accesible para todos y ayudar a construir una comunidad más fuerte y saludable. El valor es de $399 dólares. Esperamos que esta innovación les ayude mucho a quienes les gusta la cultura física y mental. Gracias por ver el video. Bueno, ¿y quién dijo que los wearables solamente es para la gente joven? Estos dispositivos que usamos para hacer deporte, que nos ayudan a medir las calorías que quedamos, los kilómetros que trotamos. Bueno, pues ahora hay una compañía estadounidense, Omron, que nos está presentando su primer reloj inteligente, pero no es cualquier reloj inteligente. Se trata de un tensiómetro que está especialmente diseñado para aquellas personas que tengan que hacer una medición continua de su presión arterial. Por eso viene acompañado por un brazalete que se hincha o se deshincha justamente para hacer la medición de la presión. Es recomendado para aquellas personas que en realidad tienen que hacer esta medición continua que les ayuda a garantizar una mejor calidad de vida. El precio de este reloj supera los 500 euros, pues por ahora es el primer reloj inteligente que de alguna manera se puede transportar a todo lado para ayudarnos a medir la presión arterial. Además, funciona con una aplicación, la Heart Guide de Omron, que lo que hace allí es acumular todos los datos de la persona, llevar su registro médico para que justamente sea utilizado por las personas o el personal experto en salud y la persona desde casa pueda hacer un control total de su presión arterial. ¿Comprarían ustedes este reloj? Ahí les queda la duda. Y también hay tecnología al servicio de la seguridad vial. Esto es lo que nos presenta Pirené, una compañía de Tokio que tiene su nombre inspirado en los Pirineos de Francia, estos perros guardianes y protectores. Y es que estamos hablando de una asistente de conducción que tiene inteligencia artificial y que también es utilizado en la conducción automatizada. Esto para ayudar a los conductores a evitar accidentes de tránsito. Gracias a múltiples sensores y cámaras, lo que permite este asistente de conducción es avisarle al conductor cuando hay un objeto muy cercano, incluso frenar el vehículo para así evitar cualquier incidente de tránsito. Por lo menos el 94% de los accidentes que se registran en todo el mundo son culpa del conductor y lo que hace esto es respaldar las decisiones del conductor para así evitar cualquier situación de riesgo. Gracias a una potente unidad de procesamiento gráfico que reconoce los objetos o personas alrededor del vehículo en tiempo real y rastrea los movimientos y así como predice movimientos futuros con un algoritmo único, lo que le permite tomar decisiones y reconocer si hay un riesgo de colisión. Además, nos llama mucho la atención que este asistente de Pirine Drive ofrece que la cámara reconoce cuando el conductor está somnoliento. En esos momentos de cansancio, cuando ya estamos casi que nos dormimos al volante, lo que hace es dos opciones. Uno, que emite un sonido bastante fuerte para despertar al conductor o dos, que puede hacer una llamada de emergencia a un familiar, a una persona del trabajo o a un conocido para advertir que estamos en peligro. En este especial del CES de Las Vegas 2021 también nos acompaña nuestro colegio. Y amigo periodista Gabriel Posada, un amante a la tecnología. Veamos qué tiene para contarnos. Hablemos de más sorprendentes productos que mejoran nuestra vida en este año 2021 y en el futuro que llega. Comencemos por este increíble sanitario. Desde 1873, Kohler ha estado mejorando el nivel de vida elegante al proporcionar productos y servicios excepcionales para los hogares y el estilo de vida. Si su preocupación es tocar las llaves de lavamanos y demás, esta solución ya llegó. ¿Y qué tal este sanitario al que ni siquiera hay que levantarle la tapa? Un sensor en la palanca de descarga del inodoro se activa con el movimiento de su mano. Se puede personalizar una luz LED incorporada a través de la aplicación y trae hasta un parlante. Pure Care es el tapabocas digital desarrollado por LG Electronics. Toda una nueva categoría de tecnología de purificadores de aire portátiles para ofrecer un nuevo nivel de protección a sus usuarios. ¿Y qué pasa cuando saltas de la pantalla del celular a una de todo el tablero del carro? Eso es lo que pasa con la nueva hiperpantalla MBUX de Mercedes-Benz. MBUX muestra una nueva dimensión del infoentretenimiento. Manejo intuitivo mediante voz, tacto o gestos. Perfectamente integrado en la vida digital y personalizable con diferentes estilos de visualizado. Incluye mapas y los indicadores tradicionales. Y por último, este amigable androide de Omron VitalSight proviene de un programa para todas las personas que se toman en serio la salud en general y desean tratar de prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. En este caso, es un escáner masivo de temperatura y probablemente se desarrolle como un lector biométrico para la entrada de su empresa. Yo les voy a hablar de la tarjeta SmartSpace. Esta es una tarjeta que ayuda a detectar si los compañeros de oficina o las personas que están en una reunión, en una agrupación, están teniendo contacto muy cercano. Este es un dispositivo que nos ayuda a tener un distanciamiento social seguro. La tarjeta de SmartSpace activa una advertencia si se acerca demasiado una persona a otra. Proporciona un control de rastreo instantáneo. Esta tarjeta es ligeramente más grande que una tarjeta de crédito. En ella se capturan datos en tiempo real, mientras que se protege la privacidad de las personas. Facilita el rastreo de los contactos. También los administradores de, por ejemplo, la oficina en la que se esté usando, pueden realizar un seguimiento de quien se ha estado en contacto con alguien más. O sea, el contacto de una persona con otra. Durante cuánto tiempo estuvieron en contacto y si este contacto fue demasiado cercano. Este es el caso para verificar que las personas no tengan contagios, por ejemplo, por el COVID-19. Si un miembro del grupo se enferma, se puede contactar a todos aquellos con quienes haya estado en contacto con esa persona para que puedan ser examinados o puestos en cuarentena, manteniendo al resto de la organización segura y a salvo. Así pues, que este es un nuevo dispositivo que nos ayuda a tener un distanciamiento social preventivo, pero podemos seguir trabajando en nuestras oficinas con todos los parámetros de bioseguridad. ¿Qué opinan? Quizás muchos recuerden las películas donde los robots tenían emociones como los seres humanos, películas como Hombre Bicentenario o Wally. Este es el preámbulo especial que nos muestra a un robot que fue presentado precisamente este año en la feria de CES 2021. Y se trata de Muffin. Y es que la industria de la robótica cada vez está haciendo mejor las cosas, tratando de llegar a acercarse de manera importante a que los seres humanos tengamos compañía artificial con la capacidad de sentir emociones. Hace algunos años nos sorprendía, por ejemplo, el perro robot de Sony, Ivo. Y hoy quiero que conozcan a Muffin. Como diría mi hija, una ternurita. Y es que no se define qué tipo de mascota es Muffin. Si es un gato o un perro. Pero lo que sí demuestra Muffin es una buena capacidad de expresar emociones con sonidos tiernos y movimientos suaves y simples. Muy bien por la japonesa Vanguard Industries, que marca el paso a una nueva era de mascotas robot con inteligencia artificial y capacidades emocionales. Con este robot, pues, las emociones fluyen a borbullones y seguramente todos querrán tener uno. Esta mascota robot está hecha con inteligencia artificial y ya se acerca de manera importante a las capacidades emocionales que tanto nos gustan de nuestras mascotas. Les voy a hablar de un nuevo teléfono de la empresa LG. Es el nuevo enrollable. Se llama el Rollable de LG. Lo que se destaca de este teléfono es que permite tener tres modos de visualización de su display. Es el modo estándar, el modo video y el modo productividad. Lo bueno de este nuevo teléfono es que tiene 16 gigas de RAM. Esto hace que el dispositivo sea muy rápido, los videos rueden muy bien y se puedan hacer muchas cosas en él. LG dice que este es su segundo teléfono inteligente que trabaja bajo la iniciativa de teléfonos Explorer Project. El primero que conocimos en este sistema es el LG Wing. También es desplegable. Yo creo que ustedes lo han visto. Este es el teléfono que tiene una pantalla que gira. En esa pantalla podemos ver los videos, las fotografías y cuando llegan alertas a nuestro teléfono, chats, pues la pantalla de la parte de abajo nos indica qué está pasando y no se nos daña lo que estamos viendo en la pantalla superior. Así pues que este segundo teléfono que vemos nos va a permitir que en tres posiciones podamos trabajar con ellos. Si queremos que sea tamaño tablet, pues lo ponemos en el tamaño más grande, en el de la productividad. Y si queremos ver videos, pues se nos va a acomodar a la mejor forma. Esto es lo que trae LG en nuevos celulares para este año. Y como se trata de una feria internacional, esta feria sí es 2021, pues acá tenemos un periodista de Chile, Klaus Nardes, un tecnológico que nos trae su visión sobre la feria. Si es, es la feria de tecnología más grande del mundo. Sin lugar a dudas, cada vez que se realiza un evento nos adentramos al futuro más cercano, incorporando innovaciones, tecnología aplicada a consumidores, como una propuesta distinta de ir presentando estas apuestas. Si es, 2021 no fue la excepción y en tiempos de nueva normalidad se hizo un evento en formato virtual, presentaciones online, stands digitales y tours interactivos, los que llamaron la atención en este salón de la tecnología, innovando y presentando un nuevo estándar para la realización de estos eventos digitales. Realidad virtual, realidad aumentada, conexión 5G, además de la inteligencia artificial, acapararon portadas de esta nueva era digital, donde el teletrabajo, el aprendizaje remoto y la telemedicina llegaron para quedarse. Una de las marcas que sacó mayor provecho a esta plataforma fue General Motors, empresa que presentó novedades de los vehículos eléctricos para un futuro cero emisiones, marcando un importante hito en la inversión asociada a esta electromovilidad y también a la conducción autónoma. Audi también se sumó a esta idea de ampliar la línea de vehículos eléctricos, y es que la marca de automóviles alemana lanzará 30 nuevos modelos para este 2025, destacando en la línea el RS e-tron GT. Otra apuesta importante fueron las televisiones 8K y las pantallas OLED, destacando en esta feria a diferencia de otras ediciones, donde fue cargada también en materia de innovación. Samsung, TCL, Sony y también LG presentaron novedades en materia de tecnología, y el 8K parece ser una alternativa para consolidar esta carretera para que los contenidos en 4K se democraticen y también lleguen a la mayor cantidad de usuarios. ¿Qué tecnología llegará a nuestros países? Esta es una de las tantas interrogantes que nos deja esta pandemia y esta nueva normalidad conectada en este 2021. Una de las cosas más difíciles de lograr en el trabajo de los robots o de las prótesis es la mano, el movimiento de la mano y hacerlo de forma muy natural. Por eso quiero presentarles a continuación una mano protésica robótica hecha por Brain Robotics, que asistida por inteligencia artificial puede controlarse por medio de ondas cerebrales y las señales musculares del usuario, situación que revoluciona el desarrollo de prótesis e incluye mayor capacidad a favor de las personas que las requieren. Vale la pena destacar que brinda movimientos sorprendentes, muy hábiles, y los especialistas afirman que este tipo de prótesis robótica será muy asequible para entregar a los usuarios mayor libertad en la vida diaria. Estas prótesis pueden hacer múltiples tareas con precisión y más allá de dar la mano, ejecutan muy bien movimientos de motricidad fina, como por ejemplo escribir o quizás tocar el piano. Así que este es un gran momento para la salud. Ahora les voy a hablar de un elemento cosmético que me impactó y se trata de la gorra Air Max Flip 80, que ha sido diseñada científicamente para evitar que el cabello se caiga, así pues que es perfecto para hombres y mujeres, no importa cómo tengan su cabello. Este dispositivo de Air Max entrega o genera luz láser nutritiva para los folículos del cabello y estimula estos folículos para revertir la inflamación, el adelgazamiento del cabello y estimular el crecimiento del cabello para que sea mucho más de eso y mucho más saludable y bonito. Es el único dispositivo del mercado que viene con batería recargable incorporada, así pues que se puede usar sin estar conectado a la pared. Además tiene un controlador, un cable de alimentación, un paquete de baterías para llevar, lo que permite total libertad de movimiento. De hecho, sobre este casco se puede poner una gorrita para salir a caminar sin ningún problema. Tiene una parte en silicona suave que es muy confortable y los diodos láser están muy espaciados y alineados con precisión para proporcionar una estimulación folicular uniforme. Así pues que este es una innovación para las personas que estamos pensando en estética y es perfecto para sentirnos mucho mejor. Waymo, antes conocida como Google Self-Driving Car Project, es una empresa desarrolladora de vehículos autónomos perteneciente al conglomerado Alphabet. Esta empresa quiere hacer vehículos autónomos seguros. La tecnología de Waymo permite a un automóvil conducirse autónomamente por la ciudad o por carretera, detectando otros vehículos, señales de tráfico, peatones, todo aquello que pueda causar algún problema. Su eslogan es, estamos construyendo el conductor con más experiencia del mundo. Y esto importa, y realmente importa porque las estadísticas demuestran que en el año 2016, cerca de 1.35 millones de personas murieron por accidentes de tráfico. Esto es lo que quiere corregir Waymo con esta tecnología y hacer que nuestros viajes de un lado a otro sean más seguros. La misión de Waymo es hacer que el viaje de cada uno sea fácil, seguro y que podamos llegar a nuestro destino de manera tranquila. Waymo Driver puede mejorar el acceso del mundo a la movilidad y al mismo tiempo salvar miles de vidas que ahora se pierden por accidentes de tráfico. Así que esta es una realidad que muy pronto estará por nuestras cuentas. Bueno, amigos, esperamos que este programa haya sido de su total agrado, que se hayan antojado con todas estas innovaciones que vimos del CIES 2021. Bueno, y quiero invitarles para que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, nuestros canales de YouTube, de los dos medios, Negocios en tu Mundo e IT en Línea. Así que no lo olviden, la tecnología nos muestra un futuro muy interesante y, bueno, seguiremos informando. Nos vemos a la próxima. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.